Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy trayéndoles un video informativo Vamos a estar hablando acerca de la selección nacional Y es que ya están en España esperando pues tener este último partido del año O a lo mejor no, al final les voy a decir por qué Y es que Guatemala tendrá otro partido el mes de noviembre Pero esto ya lo vamos a ir comentando en el video Antes de empezar con la información, como siempre recordarles Que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora sí, vamos directamente a la información Y bueno, Guatemala ya pisó tierras andaluzas Y es que llegó esta tarde noche a Málaga Donde estará concentrada para el juego de este domingo Ante la anfitriona del mundial, la selección de Qatar Guatemala salió la tarde de ayer por la mañana Pero debido al tiempo en los vuelos y también a las escalas No fue hasta esta tarde noche donde hicieron su arribo al hotel de concentración Que realmente no será un hotel de concentración como tal Sino que estarán hospedados en el Marbella Football Center Donde también entrenarán, es decir, se estarán hospedando Donde estarán pues obviamente entrenando Que acá les voy a estar dejando unas fotos Para que ustedes vean el bonito lugar donde la selección nacional Va a estar haciendo sus entrenamientos La bicolor ya se completó y es que Rodrigo Sarabia también alcanzó al grupo Y ya están en España Se espera todavía lo de Rubio Ruín Hay una pequeña posibilidad de que el jugador pueda viajar Así lo comentaba Rigoberto Gómez Antes de salir de Guatemala el día de ayer Donde decía que están viendo pues hablando con el club y con el jugador Para ver si él puede viajar pues seguramente mañana O si estará viajando ya el día de hoy En caso de que lo haga todavía esperan a Rubio Ruín De no llegar pues ya se habría completado la plantilla Ya que Rodrigo Sarabia ya está con el equipo Y quiero comentarles un par de datos de este juego Como ustedes sabrán ya se los dije hace algunos videos No habrá transmisión lastimosamente Qatar ha decidido que no se transmita el partido Pero también hay una cosa pues un poquito complicada Y es que tampoco habrá prensa más que la prensa de Qatar Y la prensa oficial de la Federación Nacional ¿Por qué? Bueno simple así lo ha pedido Qatar No se permitirá la prensa y tampoco habrá transmisión Así es que será más un partido pues de entrenamiento Prácticamente para los anfitriones del mundial Pero bueno nosotros vamos a ir a tratar de ganar Espero que la selección vaya a tratar de ganar Siempre en estos casos queda pues un poquito Como de pensamiento morboso Porque no hay transmisión Porque no hay prensa Pero bueno vamos a confiar en que la selección Pueda ganar este partido Que por cierto ya hay horario 18.30 horas horario español Y 10.30 de la mañana horario guatemalteco Bueno y ya para terminar nada más decir que este no será el último partido del año Y es que Guatemala va a enfrentar a la selección nicaragüense Recordemos que anteriormente cuando Tena iba a debutar Lo iba a hacer en Nicaragua Y recordemos que al final de cuentas Guatemala no pudo ir A esos dos partidos que se iban a jugar contra Nicaragua Y contra Belice Guatemala no pudo ir Entonces ese partido estaba pendiente Había que solventarlo Y este 19 de noviembre Un día antes de que se inicie la Copa del Mundo Guatemala jugará ante Nicaragua En los Estados Unidos Específicamente en Carson, California En el Dignity Health Sport Park Casa de Los Ángeles Galaxy Y si nada raro pasa Entonces si este será el último partido del año Les vuelvo a repetir Guatemala vs Nicaragua 19 de noviembre En el Dignity Health Sport Park De Carson, California Este partido seguramente si será televisado Y si habrá público Porque obviamente no van a llevar A las selecciones centroamericanas A jugar a Estados Unidos A jugar a puerta cerrada Así es que toda la gente De por ahí de Carson, de California En general de Los Ángeles Estén atentos Porque el 19 de noviembre Aún no hay horario La selección nacional llegará a Carson A jugar su último partido del año Ante la selección de Nicaragua Bueno chicos hasta acá el video del día de hoy Déjenme acá abajo en los comentarios Pues qué les parece sobre todo El tema del partido ante Catar Cómo lo ven Creen que Guatemala podría ganar Yo espero que sí Obviamente esperamos que se gane ese partido Para terminar bien el año Y cerrar ante Nicaragua Entonces hasta acá el video del día de hoy Si les gustó no olviden dejar su like Yo soy Anderson Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao